vale pues ahí van entrando ya lo tenemos eso me hubiera gustado poner el drag que feo se ve los octavos no madre mía mi peo 3 me habrá lex bajo por abajo ojo no es ojo con las caras en su ríperes los series de nuevos son ríperes la mejor maga para ver ya nos están desvelando cositas cositas ojo que hay muchos fichajes los equipos se están armando se están armando bien y se están armando fuerte mira les voy a poner la clasificación que me parece asombroso lo que hicieron y así lo pueden ir viendo cómo vamos como ven sólo han habido dos partidos que ya se saben que son los que van a pasar pero no contra quién van a estar el de royal bdc 9k les voy a decir cuando es y así ya sabemos contra quién van a estar sabes o sea ese día lo sabremos contra quién van a estar a ver a ver a ver a ver a ver a ver aquí royal bdc vs 9k o sea contra quién se enfrentarán suicides lo sabremos el viernes y contra quién se enfrentará onigiri lo sabremos no eso eso son mentira esos son los que el viernes sabremos contra quién se enfrentarán y suicides 4 lo sabremos el domingo contra quién se enfrenta ya podemos irlo viendo hola antes de nada pues bueno eso hoy va a ser en el canal de oli le mandamos un saludo para que se recupere que está maldita no pudo hacerlo ella así que para ella y para arisa un saludo enorme un beso enorme que se recuperen y que todo vaya muy mejor así que vamos a ver y nada se van a cansar de mí 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 aguantar es lo que hay donde están nuestros de mini eso donde están los falta de mini para que le den el bueno a ver y cuando tú me digas le doy vale vamos a esperar hasta las y cuartos para empezar a la hora porque la gente también sabía que quiero las y cuartos y así para que llegues también marqués vale ya tengo todo red y creo que sí la gente está aquí para su verdad efectivamente vamos ya no nos haciéndose las palomitas saquen las pancartas saque la bandera para apoyar el equipo venga el dinero a los suscriptores sí no lo sabías pablo aquí los suscriptores se reparten entre ellos dinero para darme a mí ese dinero igual así lo hace quién quieren que van a ganar por qué equipo van a ver cuéntenme ahí ya se verán las predis pero por si hay alguien que sí apoya pero no vota pues me cuentan recente 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 ahí está la femenina y dame una vuelta Yo tengo un hijo también en el móvil Bueno, una hija, perdón Me cambié el sexo ¿Qué falta? Ah, para Alex, ¿no? Y que venga marqué Sí, marqué pues Pero eso hasta a las y cuarto, porque como está puesto a las y cuarto, aunque estén antes, vamos a intentar que sea a las y cuarto Para la gente también que viene a verlo, ¿sabes? Que pueda llegar a tiempo y no lleguen con ello y ha empezado No, 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 no ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso Eso no me dejan Y a ti El torneo creo que lo van a abrir Vamos a ver Todavía estamos en la primera fase Todavía estamos en los octavos Y por lo tanto No avís Hola Vale, entonces Hola, hola Marqués Ya tenemos aquí a Marqués Ya estamos todos Buenas a todos, chavales Siempre nos toca de imprevisto, ¿eh, Coral? Sí, ya ves Yo le estaba diciendo ya, ¿se van a cansar de mí? ¿Ya se van a cansar de mí? No, hombre, no Y además hoy tenemos a Kaneki, el alma de la fiesta Ahora sí que sí A pasar la corta CPE, chicos Vale, a ver Ya están todos Pero como digo Vamos a esperar hasta las y cuarto igualmente Para... O sea, ya están todos Así sí, hombre Puntuales la gente Sí, eso me gusta Exacto, exacto Ojo las nuevas caras que hay en Soul Ripper, ¿eh, Oscar? Espérate porque aún no estoy Espera Si me podéis invitar Vamos para allá Interesantes los fichajes Y el equipo que se está armando, ¿eh? Ojo que tienen Osiris Vicente Garu Kiboy Y Lobete Malote Que no lo conozco Lobote Malote Me suena por el nombre Haberlo visto Y es un nombre que se me queda Lobote Malote Es un nombre interesante con gancho ¿Qué se queda? Yo solo conozco de ahí a Kiboy Porque el otro día jugamos un versus contra ellos Y Osiris Que estuvo en mi escuadra Así que... Y al Garu también lo conoces Yo que los conozco Y ellos también jugaron ¿También? Sí, Garu también estuvo Y creo que los botes Malote también A ver, la verdad que tienen buen nivel A ver qué tal lo hacen contra los Lions Que yo no he visto nunca jugar a los Lions No, creo que no me suena Pero... Esta va a ser la primera vez A ver qué tal su nivel Aunque después del nivel que nos dieron ayer Los de Onigiri Cuidado, ¿eh? Cuidado Exacto La verdad Muchos de squad parece que lo tienen escondido, ¿eh? O sea Piensan, nada Le van a ganar fácil o tal Y después sacan un nivel Que... Que no lo hemos visto Yo no sé por qué la gente siempre va tan confiada De... Nos tocaron buenos squad en contra O mal O nada Esos son súper fácil Que son malos Y después se llevan a la estancada, ¿eh? Totalmente Totalmente Hay mucha gente que se confía Y después se pegan la estampada Y... Y no porque hay muchas squad Que a lo mejor hacen un par de fichajes Y ya empiezan a tener mucho más nivel Y... Y eso quieras que no Pues... Con solo una persona puede cambiar todo el ambiente Bueno, ha hecho el capricho Te ha dejado que diga Y... Y la feliz Y gana No, os quiero poner nerviosos Pero a ver Aquí hay mucha gente Y creo que apoyan a los dos equipos Así que menos mal Porque a primera vez Siempre hay todo Para... Bueno, por primera vez tampoco Pero es como que siempre van con un equipo La mayoría Sí, como que no hay imparcialidad Por decirlo así Exacto Equitatividad también Entonces Una de las palabras que estoy usando Es espectacular Diccionario Bien ¿Le doy ya o qué? No, dame dos minutitos más Porque es eso Como se estaba dicho Para las y cuarto Por más que yo empiece antes Y ellos estén antes La gente espera que sea a las y cuarto ¿Sabes? Más que nada es por la gente que viene a verlo Más que nada Porque esperaban que fuera a las y cuarto Y llegan con ellos Y han empezado ¿Sabes? Entonces dos minutitos le damos Y a quien esté bien Y a quien esté bien Y a quien no Pues también Voy a ir preparando la PRD Ok No sé si estuvo en Carpe Diem Sé que estuvo en Big Black Box Estuvo también en Green Reapers Porque pasó de Soul Reapers a Green Reapers Y no sé con más estado Pero es cierto que tiene bastante nivel Y también vemos Por aquí la Bralex El líder de Soul Reapers ¿Qué tal Bralex? Bueno yo les voy a ir preguntando Que ya queda muy poco Para las y cuarto Así que nos vamos preguntando Estamos ready ¿Verdad? Gracias El bono de hoy es para Goods Eh y se lo va ¿Quién se lo va a dar? Pensé que era Lady Y dije No, no A Lady se lo tiene que dar Al fondo Ah pero No está Ah no puede ser Que tengo aquí Lo mando Esperando Sí, sí Espérate Dijeron que sí Sí Más Bueno Falta que Que acepte Degel Que le dé a listo Cuando os digo Que suerte Porque no Avísame cuando le dé Para darle la suerte Y vamos Vale Pues vamos para allá Vamos con el primer partido De la noche Eh Vamos allá Equipo azul Soul Reapers Soul Reapers Equipo rojo Vamos para allá A ver qué tal Nos vamos Menudo Partidazo se viene Soul Reapers Ojo Que ya no hay cinco van Eh No Sigue habiendo dos La verdad que montó Una vez Y se ponen las pilas Y cambia eso también Porque está un poco anticuado ya Podríamos hacerlo De los cinco van Eh Porque esto es un poco troleada La verdad Pero cómo es Porque claro Si no te sale Selección No te deja poner Si revanzo cinco ¿Sabes? Claro Es que solo tiene que poner Muntun En las personalizadas Pero todavía no Porque son tantitos Solo que hay Es broma Montún te queremos No vamos a criticar Al juego que amamos Eh Vemos que van a criticar Vemos que van a criticar Vemos que van a criticar Que van a criticar En casi todos los partidos Que hemos tenido hasta ahora Carrey Que es piqueada Baneada seguro Y digi Cuidado Digi está muy fuerte Kaneki Lo sabe De primera mano Y yo creo que van a banear Nolan Efectivamente Míralo Lo estaba diciendo Yo Se quedan muchos héroes Se quedan muchos héroes Libres Lunox Madre mía Mira esa Lunox Tuya Kaneki Si la verdad es que Lunox Ya para mi Ya lo dije ayer Es el mejor héroe Ahora mismo Que veáis Estas imágenes Como en Andrea Y Álvaro Juro no Ahí vas Nuestra Un propio camino Tu equipo Está seleccionando El 2% Jugarlo Y Tigreal Muy buenos Pics La verdad Vemos que ahora Tigreal Está muy fuerte Y Arlott Uno de las mejores Experiencias Ahora mismo Y Por parte de Lions Minotauro Otro de los mejores Tanques Gracias a su ulti Con CC Esa curación Que da bastante Sustain A las TF Y Yuzon Que es cierto Que no se piquea Tanto Pero Es un Sí Es un Fighter Que está Bastante Sólido Porque con esa ulti Puede alcanzar A los daños Y Cambiar bastante Las cosas A ver como lo juega Mila Cuidado con la Lilia Que pega mucho Está muy fuerte Lilia La verdad Es Es de estos magos Que aunque no La gente No lo piquee tanto Si se usa bien Es uno de los mejores De hecho Bien jugado Yo creo que puede ser De lo mejor Y para mí Es muy buen Van La verdad Aunque quizá Yo creo que aquí No hubiera podido Coger Para mis El equipo De Lions Porque les falta Sí 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 Es verdad Es verdad Culpa mía Sí Pues bueno Van por parte De soul De momento Está bastante Igualada La fase De picks Por parte De ambos Equipos Y martis Buen van También La verdad Un juego La que da Mucho early A ver Que piquea A una Inici Y él Buena DC Pero que Yo creo que hay mejores A veces Ahora mismo Yo creo que hay mejores A veces Kiri Ciel Un brody Un bruno Por ejemplo Totalmente Un clave Contigo Sí Pero creo que Lions coge una light Y nos calla la boca O que Un buen pique Que le han metido Un buffo interesante Pero no Cogen Xavi Ahora Como nos han troleado Buen pique La verdad Un mago Que es Complicado Pero que si Es aviones Demoledores Igual Que vamos a decir De one one Como siempre Una vez Que está muy fuerte Para mi gusto Es asqueroso Jugar contra ella Así que a ver Cómo lo maneja Lions Y a ver cómo maneja Soul Rippers Esa ventaja Contesa Esa línea de oro Contra one one Roger Roger No es mal pique Pero no lo acabo De ver del todo Aquí Fijate lo que te digo Yo hubiera optado A lo mejor Por un asesino ¿Verdad? Tipo Funcionado Por el estilo Yo creo Pues vamos allá Lions Contra Soul Rippers A mí Personalmente Me gusta más El equipo Que lleva Lions Me parece Que tiene Una composición Más sólida Pero Soul Rippers Tiene buenos Peaks Es el trío De mid Es muy bueno Se tigrear Con esa Lilia S roger Tiene un buen Early Así que Y en la línea De la experiencia No creo que vaya A tener ningún problema Demasiado Contra Contra Este Yuzong La verdad A lo mejor La que puede sufrir Un poco más Es la de oro La de oro Bueno pues Esa batalla Puede ser Interesante Pues en verdad La Iris Tiene mucha movilidad También Vemos Vemos A integrar Que a lo mejor Quiere molestar Un poquito Y Dunox Que va a hacer La rotación Para experiencia Pero Roy llega Hacia oro Vale Vemos Como luchan La lechuga Como se la protegen Ahí Ojo No se la van a dar A Dunox Se la van a hacer Cagura Parece algo interesante Para el tema De 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 gankear Quizás No Un poco más De velocidad A la hora De gankear Me parece interesante Sí A ver A ver Cuidado Que quieren Quieren meterse Por one Quieren meterse A por one One Son Cuatro La línea De arriba Me parece Que esa One Va a morir Muy buen Gankeo Por parte De Soul Reapers Se ha escapado Muy buena jugada Por parte De one One Que ha sido Una mezcla Entre suerte Y habilidad La verdad Muy bien jugada Y por su parte Ha tenido un poco De suerte Y le ha salido Bien A ver A ver A ver Quien se lleva Esa tortuga Ya sabemos Que Lunox Se deletea Los objetivos En un segundo ¿Lo has dado tú? Le he dado yo sin querer Porque estaba Estaba intentando Estaba intentando Ponerlo Para que se vea más Pero no sé dónde es La verdad Un rectángulo Dale ahí Ah mira Vale Ahora Y ojo que Primera sangre Asesinato doble Del yuzong Abajo Empiezan Con asesinato doble Y tortuga El equipo De lions Muy buen inicio Por su parte Ese yuzong Que ha gastado El petrificar Para hacerse Esa doble Y su equipo Que le ha acompañado Minotauro Que tiene ulti Y se puede liar Se puede liar Y Wang Wang Que mata A Iriziel Ya habíamos dicho Que Wang Wang Le ganaba La línea A Iriziel Así que De momento Pinta mejor Para la lions No A ver A ver Ese yuzong Dominando La línea A darlo Quien lo diría Y Wang Wang Ya con Bueno Wang Wang Yuzong Están igualados De oro Cuidado Es cierto Que el yuzong Se ha llevado Dos kills Entonces Es algo normal Pero cuidado Que el uno A lo mejor Quiere atacar Parece que no Ojo que se monta Caneque Cuidado Tira ulti Uno Exterior Titi Real Y parece que Uy Uy Ulti Que no Consigue Conestar Con Olvida Porque Quiero Verificar Minotauro Que tira Ulti Quieren Seguir Quiero Meter Que buena La One Llevándose A la Lilia Parece Que se Venga Te Bajo torre Ha matado A roger Y después Ha matado A iris Y el 7-2 Para el equipo De lions Que empieza Con un arly Muy poderoso Un arly Muy poderoso Y tienen Héroes Que el Date Hacen Mucho De A Pupa Tiene Héroes Como Loonox Que ya Sabemos Que el Leite Es Una Locura One One Que el Leite Es Otra Locura Y Kagura Que Se Dele Tea Al Daño En Un Momento Leite También No Veo Complicado Para Soul Rippers Y Cuidado Porque Parece Que Se Va Hacer La Tortuga El Equipo De Soul Efectivamente Tortuga Para Soul Rippers Pero Cuidado Que Quieren Entrar Minotauro Tira Ulti Que No Da A Nadie Y Parece Que El Equipo De Soul No Quiere Seguir Sabe Que Va Perdiendo En Oro Me Parece Una Jugada Inteligente Tortuga Y Para Afuera Vale Me Seguiré Soneando Bien Ahí Vale Parece Roger Se va A Dirigir A La Línea De Experiencia De Se Yuzon Un Poco Modesto La Verdad Como CFD La Verdad Que Si Pero Parece Que No Al Final Roger Parece Que Va A Querer Cankear Ahora Al Final Parece Que Esa Vuelta Ha sido Un Poco Rara Creo Que Se Lleva El Bichito De Cangrejo Lunox Con Esa Retribución Pero Todavía Roger Tiene Retribución Ulti De Luz Para Lunox Ahora Es El Momento De Meterse Por Lunox Muy Bien Muy Buena Muy Muy Buena Esa Ulti De Tigreal Con Flicker Lástima Que Se Ha Llevado La Kill De Tigreal Porque Le Hacía Falta El Oro A Roger Pero Bueno Ulti De Yuzon No Entiendo Muy Bien Para Que Para Mi Ahora Vimo Oca El Mejor Tanque Que Hay Ahora Vimo En El Juego Para Tigreal Si Hay Un Digi Baneado La Verdad Tigreal Pues Fíjate Ya Pero Pero Es que Tú Fíjate Que El Minotauro Te Está Dando Continuamente Curación Y Además Una Cosa Interesante Es La Diferencia De Stunsen Entre Tigreal Y Minotauro La Primera De Minotauro Es Un Knockout Quiere Decir Que Por Ejemplo Cosas Como La Ulti De Odete Las Puede Parar Mientras Que La Segunda De Tigreal No La Segunda De Tigreal La Puede Parar La Ulti De Odete No La Para Bueno Con La Última Parte Si Pero Es Un Poco Más Complicado O sea No Es Tan Instantáneo Sabes Ya Eso Si Pero Si es Cierto Que Tigreal Y Minotauro Yo creo Que son Los dos Mejores Ahora Mismo Cuidado Que Se Puede Montar Ulti Minotauro Ulti De Kagura Para Seguirle Buen Petrificar De Entra Algunos Para Terminar Asesinato Doble De Kagura Roger Que Se Lleva Minotauro Y Ese Yuzon Con La Ulti Por Ahí Zoneando Un Poquito Y Tortuga Para Lions Que Menuda Tf Acaba De Hacer Es Yuzon Aguanta Bastante De 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 Mira Sus Items Que Se Hace Primero Defensa Física Por Lo Que Nos Y Además Dominio De Y Es Borrado Es Que Yo Creo Que En Vez De Nolan Deberían Haber Baneado Es Pero No Pero De Giro Baneado Lions Si Nolan Es El Que Ha Baneado Soul Reapers Y Yo Creo Que Debería Haber Baneado Lunox Que Está Más Fuerte A Mi Punta De Vista Vale Agrupan En La Zona Del Rojo Ahora Mismo No Les Interesa Hacerte F Al Equipo De Soul Reapers Cuidado El Espectáculo Ulti De Minotauro Cuidado Que Tigreal Quiere Tirar Ulti También Pero Le Porque Se Tonea Un Poquito Y Se Llevan A Tigreal Lions Está Dominando El Partido Le Sacan 4000 De Oro Lion Fíjate Que Yo Creo Que Lilia Que Es Un Mago Que Se Destaca Sobre Todo Por El Early No Les Acabado De Funcionar El Equipo De Soul Reapers Y Ya Lo Comentábamos Que Era Por Esa Luna Yo Creo Les Ha Dado Un Early Muy Bueno Al Equipo De Lions No Y También Por El Tema De La Kagura Al Sin Lilia Tampoco Es Que Sea Buen Pig Contra Kagura Kagura Se Escapa Bastante Y Baila Mucho Si Tiene Mucha Movilidad Kagura Y Vemos Que El Uno Se Empieza El Lord Que Se Lo Va Hacer En Un Momentito Madre Mía Lo Que Le Baja Se Lo Ha Ventilado En Dos Segundos Parecía Yo Cuando Me Ponen Una Pizza Adelante Ostia Pondas Que A mí Que Te Hacen Pizza Ratón Madre Mía Y Me Comería Otra La Verdad Y No Estoy Gordo Que Tengo Mis Cuadritos Pero Tienes Estos Cuadritos Bueno Bueno Como 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 Un Gorrión Vaya Si Lord Que Va Por La Línea De Abajo Vemos Veamos A ver Si El Equipo De Lions Pusea Decentemente Junto Con El Lord No Si Tiene Que Agruparse Y Línea De 3 En 3 De 4 4 Sabes Si Porque Si Los Pillan A Uno Eso Si Pero Como Al Que Pille Un Desplegado Lo Van A Matar Esa Kagura Que Van Con El Lord Ojo Que Buenas Finalizan Muy Buena Esa Entrada Por Parte De Tigreal La Verdad Con Ese Fli Para El Lord Adiós Lunox Y Yuzon Que Eran Dos De Los Más Molestos Ahora Van A Poder Defender Muy Tranquilamente Ese Lord Muy Buena Jugada Por Parte De Soul Reapers Que Era Inesperado Totalmente Cuidado Que Puede Morir Kagura Y Efectivamente Arlo Se Lleva Kagura Madre Mía Como Estaba La Mema Soul Reapers Se Está Encendiendo Me Gusta Mucho El De Arlo Si Arlo Es Un Pic Que Un Yendo Full Tanque Sabes Que Va A Quitar Daño Seguro Es Algo Que No Te Va De 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 La Verdad Me Gusta Muchisimo Y El Stun Que Tienen Si La Verdad Que Muy Buena A Sur Ripple Le Hace Falta Tirar La Línea Media Si Quieren Avanzar Ahora Mimotan Estancados La Verdad Que La Línea Media Abre Mucho El Mapa Porque Te Permite Ir Por Todos Arbustos Por La Línea De Ahí De Los Arbustos Entonces En Es una torre Que Es la Más Importante De Tirar Así Que Deberían Tirarla Cuanto Antes Lore En 40 Segundos 40 Segundos Se van a Posicionar Van a Limpiar Un poco Las Líneas Vamos Vamos Hacer Que El Lo Me Parte Que Ya Están Campeando Esa Cágura Ya Están Cogiendo Posiciones Para El Lord No Se Lo Quieren Pensar Van a Segurar La Partida No Se Si El Equipo De Sol Va A Querer Pelear Es Lord Yo Desde Luego No Lo Pelear Pero Cuidado Que Y No Tiene Mal Oro 8400 De Oro Para Y El Ya Va Ese Me Ha Tocado Una Skin De Ciel Épica Como Comentario Ojo Empieza En el Lord Una Burrada Esa Luna Intenta Entrar El Tigreal Con Ocultar Pero Se Han Ventilado El Lord En 0,5 Segundos Increíble El Daño Que En Un Segundo Un Segundo Con Tres Mil Es Parece El Piloto Este De Formula Uno Que Gana Todo ¿Cómo Se Llama? ¿Qué? Sammilton No El Verstarch En Este Verstarch ¿No? Verstarch Sí El meme Este Que Pone Cariño No Podemos Hacer Nada Mis Padres Llegan En Dos Minutos Y Ya Cuidado Sí Cuidado Que Arlo Te ha querido Ahí Matar A Kagura Le ha tirado La ulti Pero La Kagura Le ha bailado Un poquito Y lo ha defendido Se ha defendido Bien Y el Lord Que lo han defendido Muy bien El equipo De Soul Reapers Se Está defendiendo De categoría Muy bien Jugado Por su parte Y el equipo De Lions Que no está Sabiendo Como Se le cayó La torre De inhibidores No llegaron A tiempo Es un problema Ya van a empezar Los minions A llegar por ahí Sí Pero Al final Mira La segunda torre De mid Sigue por ahí Viva O sea No ha estado Tomado Para hacer Lo mejorado Sí Pero al final Como que te tiene Una torre De inhibidores Eso ya Quiere decir Que los minions De ellos Salen más fuertes Que los tuyos ¿Sabes? No te tienes que Preocupar En puses Esa línea Porque Se pusea sola Los minions Son más fuertes Sí Totalmente De acuerdo Contigo Kaneki Es una línea De la que Lions Ya no se tiene Que preocupar Para nada Cuidado que a lo mejor Se puede montar Una TF Está yendo muy junto El equipo de Soul Reapers Me gusta como está jugando Ahora mismo Pero el equipo de Lions Tiene una Lunox Que bueno Ya sabemos Lo que puede llegar a hacer Yo pienso aquí Que o Soul Reapers Se arriesga un poco más O la verdad Que esta partida Va a terminar Por desgaste Y va a terminar Ahora mismo La que tiene que carrear Es Es Ayrissier Sí O Sirius O Sirius Que yo creo que Debería haber ido Mago Pero bueno El equipo de Soul Ha decidido Que debería ir Oro No lo está haciendo mal Pero creo que Podría haber carreado Mejor como mago Sí Totalmente Principalmente Porque yo la tuve Mi equipo Y yo la tuve De compañera Pero no lo está haciendo nada Buena gente O Sirius La verdad Efectivamente Desde aquí Le mandamos un saludo A Sirius Y a todo el equipo De Soul Reapers Y también a Lions Por supuesto Que está jugando Un partidazo Ganando Ganando muy fuertemente Objetivos Los están llevando Muy bien Seis torres Tres lords Otro lord Llevan tres Oscar Llevan tres Tres lords Dos tortugas Seis torres Muy bien Los objetivos Lions Están teniendo Muy buen nivel Pero cuidado Que es que Soul Reapers Se está defendiendo Muy bien Con que tienen Los dos Con que tienen La de top Ya yo creo Que aquí ya La partida Se decanta demasiado Yo creo que Lo van a defender Bastante bien El equipo De Soul Reapers Fíjate que El equipo De Lions No ha ido mucho Con el lore Parece que Pasan bastante Eso tampoco Lo entiendo Porque entonces Para qué Te haces Un lore Yo creo que Querían tirar Mid Con eso ya Les basta Quieren ir Poco a poco No quieren Sobrepasarse Porque es que Con un Tigreal Enfrente Si te sobrepasas Aunque sea Un milímetro Adiós partida Y más el late Te cogen los cinco Y adiós Tigreal está Guardando demasiado La La urti Yo pienso Que sí Que hay que Esperar el momento Pero si la urti Te sale en 40 segundos No pueden guardarla Dos minutos Hay que tirar La urti Ahora no pueden No pueden atacar Así porque sí Porque un error Lleva la partida Ahora mismo Un error Te lleva a perder La partida Y además Mira Adiós Adiós Lidia Es que al final No ha durado nada O va a terminar Muriendo Bajo tu propio Tu propio Naestro Efectivamente Lions Ahora mismo Está ahogando A soul Quieren terminar Parece que quieren Tirar también La torre de midi Cuidado porque Se puede venir Una tefe Yuzong tira ulti Para zonear Parece que solo Quieren tirar la torre Va a caer La torre Ulti de midi Toro con flique Coge a tres Uff Yuzong que entra también Ulti de luz De Lunox Le quitan el revivir A Minotauro Pero mueve Esa iris Y el Cuidado ulti Del tigreal Cogen a Minotauro Que acaba sin morir Ulti de guan guan Y parece que esto Va a ser partida Para Lions Ojo Cuidado que se han quedado Su medias Pero no Otra vez vuelven A la carga Y partida Para Lions Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que partidazo Por parte de ambos equipos Muy bien defendido Soul Reapers Pero Lions Se ha conseguido Llevar la partida Es que como hemos dicho Esa Lunox Ha estado demasiado fuerte Así que no lo han podido Conseguir Y Kaneki Espera Que crea La sala Coral Por favor No, no Me ha dicho Coral Sí, porque como yo Le doy las Algunos Mejor Por si acaso Para que no Vale, pues nada Para que no se quejen Por el lag Que si tienen lag No es mi culpa Vamos No, a Coral Le gusta echarme la culpa A mí, la verdad Oye, no Simplemente Que troleada La verdad Es que está malísimo Con gripe Y me la está pelando ¿No? ¿Cómo? Es que malísimo La está pelando fuerte Pobre Está aquí Casteando Con gripe Pero tranquila Porque Coral También está malita Cada vez mejor Así que Te entiendo Yo que estoy fuerte Como un toro Me dan igual Las enfermedades Completamente Sí, sí O sea Es que No me pongo malo Bueno, a veces Sí No nos vamos a mentir Yo diría que me cuesta Pero mentir Últimamente Me pongo más malo Me han bajado La defensa A ver Estoy cambiando todo Para que salga Ahí Ya El marcador Vale Pues nada Ya están en Voy Voy Puesto lo que quieras Aunque ahora Soul Reapers Va a banear Lunox Es Lunox ahora De jungla Está muy fuerte Sí Está bastante fuerte De mago Está bien Hace daño Pero es que De jungla Entra y sale Tiene el escape La ulti Cada 5 segundos 6 segundos Depende del enfriamiento Que le pongas Había dicho Que para mí Muy molesto No será imposible Ganarle Pero es muy molesto Para mí Una Lunox Bien jugada Es el mejor héroe Del juego Ahora mismo La verdad Sin lugar a dudas Vale Pues les voy a ir Invitando A ver si van invitando Porque no me salen Me salen desconectados Me salen desconectados No sé si es que últimamente Se me traba O que están reiniciando Algo Pero me salen desconectados Ahí está aquí Voy Yo puedo invitar A Osiris No sé si va a jugar Si yo invito A uno del equipo Ya entre ellos Que se vayan invitando Tenemos aquí A Varu A ver si quiere entrar Un nuevo malote Tampoco Quiere entrar Se me oye bajo ¿Por qué? A lo mejor Porque estaba lejos Del micro ¿O no? A ver Lo tengo alto O sea lo tengo Como siempre Un poco A ver Ahora mejor Ahí está Osiris Primer pick Para Soul Reapers Ahora Sí Ahora Soul Reapers Equipo azul Y Lions Equipo rojo El primer partido Por si acaban de llegar Fue para Lions Así que ahora vemos Si nos dan el empate O si se lleva Hoy la clasificación Para cuartos Lions Que les pongo aquí Esto Que ya lo tenemos Para que vayan viendo Quienes van a ser La primera jornada O sea Quienes van a enfrentarse Contra quien Vale Ahí lo tienen Hoy cuando terminemos Pues veremos el resultado Y ya lo pondremos aquí Y cuando sea Rim Reapers Versus Sabremos Si contra quien Se contra el ganador De hoy Efectivamente Depende de las manos Yo no te digo Que Lunox Sea siempre buena Porque depende de las manos Pero es que Hasta Nolan Yo creo que Con el nerfeo Que se quedó Yo creo que Lunox En buenas manos Le supera A alguien En buenas manos De Nolan Creo No me he puesto A comprobarlo Y no te sabría decir Pero yo creo que sí Y si la predí Ya la doy Por aquí Que se te sigue Escuchando Bajito Todavía no Es que eso fue De hace un minuto Se me sigue Escuchando Bajo Pero por qué Es que he hecho ¿Habrá cambio O no habrá cambio En los equipos? A ver No lo sé Parece que sí Porque está entrando Un poquito En entrar Y es que De los que Gutz Y Milo Me salen desconectados Uy Qué pasó Gutz Aquí va el primer cambio Sí Me acuerdo que Este chaval Juega bien El otro día Jugó contra nosotros Y juega bastante bien Mejor Voy a dar la predí Y a preparar La siguiente Vale Votaron más Por Soul Reapers Que con Lions A ver si se mantienen Las votaciones Para el siguiente partido A ver Qué queréis Que esperáis Cuidado Es 62% Soul Reapers La gente Confió Mucho En Soul Sí Pero Lions Ha tenido Buen nivel Y buenos Pics Sobre todo Buenos Pics Sobre todo Voy a ir preparando La siguiente Yo creo que va a ganar Onigiri El torneo Bueno Yo creo que va a ganar Mi squad El torneo Pero después Ya Onigiri Hostia Qué troleada Hay mucha gente Que tiene feo Onigiri Esperemos que no Hombre Si ya Ya vimos ayer El nivel Que dio Onigiri Hay que ver También el nivel Que vamos a dar Nosotros Este sábado No quiero que nadie Se lo pierda Este sábado Partidazo Señores A las 9 y 45 Vale Bueno Aquí Sago Diciendo que soy Su hijo Sago En realidad Tú eres mi hijo Pero sí Todo el mundo El sábado Por favor A las 9 y 45 A ver Nuestro partido Contra Genozaki Ya les diremos En qué canal es Todavía no se sabe Vale Me dijeron Que quieren hablar Supongo que Entre ellos Les dije Que tienen los 5 minutos Pero en 5 minutos O sea Tienen 5 minutos Y en 5 minutos Tienen que Entrar en sala Entonces En lo que haces En eso Yo iba a esperar A que empezaran Los piqueos Para ir al baño No sé Hacerlo O no Puedes ir ahora Dejarlos solos Puedes confiar En nosotros No vamos a Aprender El canal Ni nada A ver si es verdad Ya vengo Un momento Si es verdad Cuidado que dicen Por aquí Que el beam of light Va a ganar La verdad Que voy a hacer Una pausa rápida Si me lo permitís Y me diréis Pero Caneki ¿Dónde coño vas? Y os contestaré Y os diré Pues señores Y señoras A tomarme los medicamentos Porque como ya os dije Estoy totalmente Reventado ¿Sabes? Estoy que no puedo Con mi vida Y para variar Mañana me tengo Levantado así Para trabajar ¿Eh? Porque la vida Es así de chula La vida es dura Pero Más duras Son las partidas En el ranked Cuando te tocan Trots en el equipo Que te dan ganas De estamparlos Contra la pared Ya me está insultando Volví Perdón Ahí me meto Ahí me meto Ya me está diciendo ¿Qué te ha pasado Corán? Cuéntame A ver ¿Qué me ha pasado? Dijiste Sí ¿Qué te ha pasado? Ha dicho Perdón No sé qué Ah no Porque les estaba interrumpiendo Ustedes hablaron Y yo llegué aquí Ya Corán Como si Estuviera en mi propia stream No No pasa nada Cuidado con ese trío Se llama Milo Mila Milu Sí El otro día Estábamos hablando De eso Y el otro Dejel Es que no El Dejel Se tiene que cambiar el nombre Si no ¿Dónde están Mile? Falta Mile y Mile y Mili Pero claro En vez de Los que son Con E y Con I Son Dejel Y Mini ¿Entiendes? Pero les falta el L ML Sí Mele y Mili Os voy a decir una cosa ¿Vale? Suerte Pablo Suerte No quiero que esto salga público Pero bueno Lo vamos a decir ¿Vale? Oscar y yo Que somos el dúo dinámico El mejor dúo De toda la comunidad De Móvil Air Legends Como ya sabéis Que te lleve Un cambio de nombre A conjunto Y un cambio de foto conjunta Y nos la puede pelar totalmente Hay que decir una cosa Ya está Ya está Ya está Ya está Y decidiendo por sí mismo En ningún momento Se ha hablado Estos Porque no sé si acordáis Pero ayer dije Que me había tocado La KOF de Chou Mi skin favorita Y Kaneki Tierra de Gusion Y hacemos dúo dinámico Y soy main cushion Y ojo al dato Que se puede venir Todavía no me habéis visto Jugar en la federación Pero Se vienen cositas Se vienen cositas Que se han estado Entrenando muy duramente Y lo mejor para el final Como todo Vaya Hombre En la final Con Chou y Gusion Coffee Cuidado Y cuidado Y cuidado Ahí Vale Parece que ya están Los dos equipos Sabes Quién pasa La corta Cepa Aquí Cuidado Porque está aquí Martín Está por aquí Martín Nuestro gran Jefe De la federación Buenas Martín ¿Qué se está escuchando? ¿Lo están escuchando? Ojo Kaneki Que te están llamando Flipao ¿A mí? ¿Qué pasa? Nada ¿Quién me llama? Nada que está Lo de grande Broma No, las predis Para la segunda partida Todavía no Cuando vayamos a empezar Pongo la predis Y así pueden votar Son cinco minutos de predis Así que le está tiempo Solo estén un poco atentos De vez en cuando Si no le sale Y a ver Me avisa Conocen todos Vale A ver Están todos ya Le voy a preguntar Como si se me trae Los medicamentos están malísimos ¿Cómo va la cosa? ¿A quién invité? Joder Si ves que se mete Alguien sin querer Echa lo que me da Que me salió ahí La invitación Ha sido enviada Y yo no sé ¿Quién invité? ¿Sabes? Joder Estoy malísimo De verdad Sí, sí Vale Pues perfecto ¿Me moriré? No Hombre, no Yo voy primero A ver Vamos con el segundo partido Ustedes están ready, ¿no? Estamos ready Vale Ready Pues ahora tenemos Al equipo de Soul Rapiers Con el equipo azul Y equipo rojo Lions Vamos para allá Con la segunda partida Suerte Antes de darle a la partida Vamos a hacer un pequeño inciso ¿No? Vamos aquí a A decir a la peña Si saben por qué Cuando se le va a decir Se hace suerte A la gente Le dicen Mucha mierda ¿Alguien sabe por qué? Yo me acuerdo De que había Sí, me acuerdo De la historia Pero no O sea Me acuerdo de que había Una historia Pero no me acuerdo Ahora de la historia ¿Tú, Oca? ¿Tú sabes por qué Se dice mucha mierda Para decir Se hace suerte? Ah, sí, porque Había muchos caballos Llegando a los espectáculos Muy bien Y cuanto más mierda había Claro, más gente había Sí Mira, aquí tenemos a corar La sabía Sí, me acuerdo Muy bien Y con esto Y con un bizcocho Hasta mañana Mucha mierda Le damos Señores Suerte a todos Y aquí está Aquí estamos Milo, Milu Mila Guts Y Dejel Y por el otro Y voy Otiris Jin Garu Y Brale Ojo que entró Brale Y entró Jin Y se puede venir Muchas cosas, eh Creo que Jin es Siro Creo que es Siroi Pero con el nombre Cambiado, eh ¿Ah, sí? Creo que sí Que es Siroi Y la bandera También cambiada, ¿no? Yo creo que es Siroi Siroi y Osiris Dos integrantes Que teníamos En nuestro squad Ya que Formaban parte de Soul Pero nos los cedieron Muy buenos jugadores Todos Soul Reapers Tienen buenos jugadores Ahora mismo Nos los cedieron No, que tuvimos que pagar Nuestra carta de pago Pero bueno Vemos a esa Carrie Y ese Arlott Baneados No los quieren ver Han baneado Una Lunox, eh Sí, porque ahora Tienen primer pick El equipo de Soul Entonces no quieren ver A Lunox Ya decíamos Que Lunox Es un pick muy fuerte Entonces Saben que Ojo Está Joy libre No la Y Alis Y Nevere Es que hay demasiado héroe Hay que mirar esto Es que solo con Solo con cuatro Vans No da Para todos los Que están fuertes No da Si es con 10 Muchas veces Se queda alguno libre Y vemos el pick De Joy Que está muy fuerte A pesar de los Continuos Merfeos Que le dan a Joy Joy es un héroe Que no voy a entender La verdad A ver Es un héroe complicado Pero que si lo usas bien Está muy fuerte Y ahí vemos Que repite el pick De Joy Yuzhong Y Bruno Uno de los mejores ADCs Muy fuerte La verdad Junto con Carrie Si pero Carrie Está baneada A ver con que ADC responde El equipo de Soul Osiris Irá Mago Irá ADC Pues no Va ADC Y Keyboy O a lo mejor Va ADC Osiris Y lo cambia En el último momento Un Claude Un buen pick La verdad Ya falta Mago Y tanque Ojo Osiris Junto con Brales Tienen muy buena comunicación Ellos dos llevan tiempo Jugando juntos Y yo creo que Le ponen Efectivamente Haber que pick Al equipo de Lions Un Paquito Cuidado Cuidado Paquito Jungla Jo Paquito Es muy molesto Es un pick Bastante fuerte No nos vamos a mentir Pero hay que usarlo bien Y Van de Digi Parece que se va a repetir Minotauro y Tigreal ¿No? Yo bareaba Un Tigre Y lo bareaba Del tirón La verdad Porque es un pick Super supermodesto Con el parpadeo Urti Bareaba un Tigre Y me quedaba con un Atlas Al final Y eso Ahí está Mira Te han oído Y ya han baneado Tigreal Buen baneo Es que estoy Es que estoy No sé de lo que hablo Que son muchos años En el juego Mucha experiencia ¿Sabes? Vemos ahí ese pick De Minotauro Y yo creo que van a sacar Un Atlas Sin duda Un Lolita Yo creo que una Lolita Aquí pega un Atlas Totalmente con la Urti Del Terisla Haría un buen Ya Pero Pero Bralex Tiene 3500 partidas Con Lolita Bralex Si me escuchas Un Atlas La mejorción Que hay Uy Cuidado Cuidado Con el Cecilion De Siris Porque es muy buena Una Ángela Ojo Que se quitan El tema De llevarse un tanque No sé Si puede Permitirse Esto Oscar No tengo Un explotador No Pero Terisla Aguanta mucho Cuando digo Mucho Es mucho Si Pero aún así Mira Cáritas Minotauro Stundepaquito Stundepa A ver La cosa es Joy tiene mucha movilidad Y no va a necesitar Tanto un front line Claudio tiene mucha movilidad Con la segunda Y Osiris pega De muy lejos Entonces No necesitan tanto Esa front line Pero Si es cierto Que yo creo Que pueden sufrir bastante Yo creo que O la ganan En el early Y se hacen fuerte O otra vez Va a ser victoria Para el Lyon A ver si Si llegan al late Si llegan al late Es para soul Cien por cien Porque Cecilion el late Si Cecilion el late Es demasiado Pero al final Si se meten Cuatro tíos Contra Cecilion No va a ser Cecilion milagro Hay que verlo Yo si que es cierto Que hubiera ido Cecilion con purificación Con correr No lo estoy viendo Del todo Principalmente Por el Parpadeo ulti Que se puede marcar El señor Minotauro Y el paquito Que va a entrar Con todo Paquito tiene Gana de sangre Señores Paquito tiene Gana de sangre Buena skin De paquito Oca Tu sabes Como se pone esto Para que Empiece a moverse Sola La cámara Le das a un héroe Al que Al que quieras ver Le das Yo estoy viendo A Joy A Joy Yo voy a ver A Cecilion Venga Cecilion Osiris Que como la gente Lo pedía Ya está yendo Osiris Meid Vale Limpia la línea Le aumento Tranquila Tranquila La partida Vemos que Ambos equipos Van a la rotación Hacia oro Va a haber Ahí una TF Quizás Si totalmente La lechuga Va a ser para Lions Si Va a ser para Lions Ojo Minotaurio Minotaurio Se ha encendido No Pero está solo Está solo Una pena Porque podía haber muerto Bueno Al final No han querido seguir Parece que quieren ir Poco a poco Como ya comentábamos El equipo de Soul Es para Late Así que Yo que ellos Tampoco Atacaría demasiado Solo con esa Joy Quizás Pero ya está Cuidado Porque se está formando TF Se puede formar Una TF en oro Pero parece que no Porque en 20 segundos Sale la tortuga José Paquito Tira las tres cargas ¿Se puede venir el combo? Nada Cuidado Va a campear a la Ángela Que puede morir De hecho yo creo que va a morir Pues no Se preparan para la tortuga Se preparan para tortuguinha Ya va a salir la tortuga Ángela que limpia a mí A ver para A ver para quién es esa tortuga Parece que Oscri se va Va a limpiar a mí Vuelve a tortuga No Ninguno de los dos Quiere jugar Esa tortuga Y cuidado Porque se la puede llevar El equipo de Soul Reapers Que la está empezando Yuzon por ahí Dando visión A su equipo Minotaur ya Con nivel 4 Para la TF Sin embargo Todavía no lo tiene Esa Ángela Una diferencia bastante grande Pero ya tiene ulti Esa Ángela Lions que se lleva para su campo Esa tortuga Parece que se la van a llevar La vende La tortuga El equipo de Soul Y tortuga para Lions Vale Paquito Va a hacerse su buffo Y van a prepararse Para la TF 0-0 todavía Minuto 3 Si Están jugando Pasivo Los ambos equipos Del equipo De Lions El único De Erdi Es un poco Yuzon Y bueno Paquito también Pero Paquito es de Erdi Sí Pero no tienen tanto Erdi Como para forzarte Es continuamente Madre mía Se ha derretido A la Ángela En 0,5 segundos Increíble El daño De este hombre Han pillado A la Ángela Sola Solita Y la han matado A Claude Puede morir Parece que lo quieren Diver Pero cuidado Porque Claude Tiene mucha movilidad Entra para adentro Cuidado Nada Ulti de Ángela Parece que Ulti De Odete También Cuidado que pueden matar También a Osiris La matan Se llevan También A Terizla Y se llevan A Osiris Y a Terizla Cecilio Ni Terizla Fuera Cuidado que pueden matar También a Esa Ángela Ángela cayendo También Vaya daño Ha sido espectacular Un poco tarde Porque Terizla Ya estaba ahí Pero Bien hecho por parte De Lions Buena rotación Y empieza 4-0 Ganando Lions Buen equipo Con mucho nivel Muere ahora Claude Otra vez Bueno otra vez No porque no había muerto Pero muere Claude Lo tiene complicado Empieza mal El equipo De Soul Y otra tortuga Que sale Otra tortuga Que yo creo Que va a ser Para Lions Un buen posicionamiento Del equipo De Lions Y cuidado Porque se acerca Yo y para allá Se acerca El equipo De Soul Que no sé Si va a querer Pelear la tortuga Parece que no Uff No la quiere Pelear No sé Si ahora Van a querer Tirar Al mid Parece que sí Yuzong Que rota Para mi También Pero está A mitad De vida Cuidado Con Yuzong Que puede morir Y cuidado Que ese Uff Uff Que madre mía El paquito Que casi Se mata Yoy Madre mía Lo que quita El paquito Que bien Juega Ese paquito Y parece Que van a Que Parece Matar A Claude Otra vez Parece Que quiere Matar A Claude Otra vez Y ahora Y ahora Quieren Tirar Me Va Muy Bien A por Objetivos El equipo De soul Muy Bien Está Jugando Pero Tira Torre de mid Fora También Cuida Que paquito Puede Que se Queda Un poco Vendida Ulti De minotauro Se mete Terizla Ulti De Odete Que le baja Toda la vida A Claude Ya que Muere También Claude A mano De Bruno Increíble Y esa torre De mid Que puede Caer También Bruno Quita Mucho Pero Cuidado Que Osiris Empieza A pegar Ya Osiris Empieza A pegar Ya Castañas Interesantes Ojo Pero Le sacan Le sacan Oro Todavía Le sacan 5 o 6 Mil De oro Si Le saca 5 6 Mil 5 mil Y pico Casi 6 mil De oro El equipo De lions A soul Y Como Se Echete Ese Bruno No Lo Van A matar Ya Te lo Digo Como Se Echete Seguro No Van A Tener Complicaciones Otra Tortuga Que Va A Ser Para Lions Tres Tortugas Para Ellos A Lo Mejor Quieren Dejar Pues No Será Quieren Hacer Directamente Tortuga Free Para Lions Y Bruno Que Va Por La Torre De Abajo Parece Que La Torre De Arriba Parece Que La Quiere Tirar Parece Que Quiere Tirar La Torre Vemos Ahí Minotauro Y Madre Mía Lo Que Quita El Amigo Paquito Que Parece Que Va A Morir No Bueno Muere Minotauro Pero Muere También Terizla Y El Amigo Kivoy Claude Y Parece Que Van A Tirar La Torre Madre Mía El Daño De Paquito Madre De Dios Han Visto Ese Daño Cane Que Ha Sido La Verdad Espectacular Yo Pienso Que So Ripper Tiene Que Ponerse Mucho Las Pilas Si Quiere Llevarse Esta Partida Es Verdad Que Son De Ley Y Hay que Confiar En El Decidio Pero Cada vez Le saca Máoro Lion Y Al 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 Cabo Van 2 10 Van 2 10 Y En Tema De Objetivo Van Bastante Mal Es Es Minuto 9 Y Mira Todas Las Torres Que Han Caído Ya La Verdad Que Van 5 Torres A 1 5 A 1 Torres Solo Ha Caído La Torre De Oro Y Va Salir En 30 Segundos 30 Segunditos Para El Lord Y La Ventaja Del Lola Tiene Porque No Se Separan Juegan Totalmente Juntos Mira Los Círculos De Estar Juego 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 El Equipo De Lions Muy Bien Hecho Por Su Parte La Verdad Ese Paquillo Que Me Está Encantando Como Está Jugando Muy Buen Paquito Y Lord Para Paquito No Parece Se Lo Llevo Un Poquito Para El Nado Pero Esto No Es La Tortuga Compañero Y Un Lord Gratis Para El Equipo De Lions Porque No Creo Que Sol Pélez Ese La Verdad Si Pusea Bien El Equipo De Lions Y Limpia Rápido Si Con Cecilion Y Claude Yo Creo Que Pueden Defender Bien El Lord Pero Cuidado Con Las Torres Que Puede Caer Alguna De Inhibidor Bueno También La Entra De Minotauro Porque Como Ya Hemos Dicho Cecilion No Tiene Purificado Si Como Entra Como Tire Una Urtica Abarca Muchisimo Cecilion Puede A La Mierda Si Pero Cuidado Que Mira Lo Que Quita Ya Madre Mía Tire Fuad Muy Defensivo A Ver A Ver Como Defiende Este Lord El Equipo De Son Cuidado Ese Buenísimo Tire Se Llevan A Tire Que Es El Tanque Del Equipo Muere Minotauro Pero Siguen Tres De Cuatro Cuidado Que Muere También Claudio A Manos De Bruno Se Está Emocionando Bruno Mata También A Joy Matan También A Ángela Cuidado Que Se Pueden Llevar Cuidado Que Se Pueden Llevar A Ese Cecilion No Se Si Van A Terminar Creo Que Terminan Ya Madre Mía S1 Lo Que Pegaba Que Se Ha Matado La Mitad Del Equipo De La Verdad De Tito Bien Le Faltaba Tal vez Tres Cuatro Minutillos Más Pero Como Yo Te Dije Sin Purificar Y Aparte Te Han Comido Yo No He Visto El Pic De Ángela La Verdad No Lo Quizás Algún Otro Tipo De Tanque Pero Bueno A Lo Que Inicie Claro Porque Al final Esa Isla No Puede Inicia Porque Esa Isla Tira Que Va De Siendo Sus Línea Hasta Ley No Va Poder Iniciar 40% De Daño Ese Bruno Que Ya Vemos Que Es Un Peak Muy Fuerte Ha Pero No Ha Podido Ser Ha Tenido Buen Nivel El Equipo De Lions Y La Verdad Bien Jugado Para Los Dos Pero Aquí Se Notó Más La Diferencia Antes Como Que Iban Más Igualados Si En Estación Notado Bastante La Diferencia Han Ganado Bastante Rápido Pero Bueno Es Bruno Como Se Empiece A Fedear Es Complicado Que Lo Pare Si La Verdad Que Bruno Tiene Un Daño Pero Vamos Los Pelotazos Que Madre Me Aparecía Messi En El Mundial Yo La Verdad Es Que No He Podido Hablar Tampoco Mucho Porque Tengo La Garganta Reventada Estoy Hecho Mixto Pero Bueno La Verdad Que Ver Los Dos Partidos Lo He Visto Y Le Ha Fallado Un Poco La Fase Del Pick Creo Que Podría Haber Pillar Cosas Mejores Y Haber Dado Ahí Guerra Porque Como Ya Dijimos Nosotros Echamos Versus Contra Ellos Y Soul Reaper Tiene Muchos Más Niveles Del Que Ha Demostrado Hoy Si Pero Bueno No Ha Podido Ser Bien Daya Nos Pasa De Fase Felicidades Ahí Lo Puse Ahí Lo Ya Sabemos Esos Son Los Que Sabemos Por Ahora Cuáles Quienes Pasan Tenemos A Lions Que Lions Contra The Reapers Y A Onigiri Que Ganara No A Thick Tricks Y A Suicide Squad Que Le Ganó Esquizofrenix Que Yo Creo Que El Más Reñido Fue Por Ahora Ya Veremos Los De Mañana Creo Que Fue El Suicide Squad Versus Esquizofrenix Verdad Si Estuvo Bastante Reñido La Verdad Y Todas Las Partidas Hicieron Empate Pero Las Tres Partidas Estaban Super Reñidas Pero Espero Que Coral Nos Apoye El Sábado En Nuestro Partido En El Chat Para Que Mi Mala Suerte No Le Vayan Usted Eso También Que Te Me Voy A Poner A Ponger Que No Verdad Ojo Que Sería Una Troleada Que Nos Jugáramos Para La Final Y No Sacamos Nuestras Cartas Todavía Entonces Me Lo Pienso Ojo Ojo Porque Hay Algunos Del Equipo Contrario Aquí Viéndonos Ojo Que A Lo Mejor Nos 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 Reservamos Para El Final O Tal Vez Si Arrasamos Quien A A ver Como Lo Lo Que Tienen Que Tener En Cuenta Es Que Si No Ganan Estos Partidos No Pueden Llegar A la Final Ni A la Subifinal O sea Que Se Pierde Aquí Así Que A lo Mejor De dejar Lo Mejor Para El Final No Es Lo Más Conveniente En Este Tipo De Convocatorios Situaciones Sí Porque Son Eliminación No Tienes Segundas Oportunidades No Es Solo Esto Y Ya Cuidado Ojo Con Eso Con La Lo Que Van A ver Bueno Yo me voy A despedir Me levanto Sí Me levanto A las 6 Voy a Darle Una O dos Partillas Así Tal Y Me voy A acostar ¿Sabes? Muchísimas Recientes Por haber estado Harnos acompañado Y darnos El Espectáculo Sí Pues Nada Buenas noches Chicos Muy Buenas noches Muchas gracias Un beso enorme Buenas noches Coral Muchas gracias Por todo Encantado De haberte Sido de ayuda Ya sabes que puedes Contar con nosotros Cuando quieras Y muchísimas gracias Por permitirme Estar aquí Esta noche Siempre que quieras Gracias a todos A ver Y Vamos a ver Mañana les voy a decir Los partidos Que son para mañana Bye bye Señores Mañana tenemos Dualist Voice Versus Only VIP El viernes Será Royal BDZ Versus Nine Killers Para saber Quien va Contra Onigiri Y Esta mejor Esta mejor Obviamente Pero no No es seguro Vale Ya se lo dirán En la federación Ya lo mandarán Como siempre Dirán en todas partes Donde va a ser Pero mañana Pero mañana tenemos Ese Ese partido Dualist Voice Versus Only VIP Mañana Vale Y Y Poco más Felicidades A Lions Hoy solo han sido Estos dos partiditos Este Encuentro Este único Encuentro Y Listo Ya Ya estaría Todo No sé por qué No se están Viendo Solo No lo puse En esta también En esta si le iba a poner Dame un segundo Porque solo tengo La de seguidores Las de Las alertas del chat No las tengo puestas Porque como no las tengo En El partido En sí Porque me da Cosa Por si acaso Se pongan a lanzar Muchas cosas En medio de la partida Ahí lo pongo Vale Mañana No sé Si será aquí O no Depende de si Están recuperados Mis compañeros Han habido Problemas técnicos Han habido Problemas de salud Por eso Lo estamos Por eso han sido Estos dos días En este canal Porque yo soy La que ha podido Básicamente Pero si pueden En el resto Pues La cosa es que Ellos también lo hagan A mí me da igual Si ellos no pueden Lo hago yo de nuevo Pero Yo supongo que todos Quieren ver a todos La verdad No solo a mí No solo a mí me da igual No solo a mí me da igual